¡Virgo! ¡Ay Virgo! Te espero una semana, yo diría que va a ser agridulce. Vas a tener algunas cosas buenas, pero también puedes tener algunos desacuerdos de pareja. Esto va a ser porque por ahí llega Marte y pues ya sabes, Marte es el planeta de la guerra. Y de repente pues sí puedes andar un poquito pues exigente, no sintiéndote muy a gusto con lo que está pasando a tu alrededor. Y tal vez esas cositas que te has callado, esas cositas que no has querido decir por temor a que la gente se enoje contigo o que te den un mal rato, pues que crees que esta semana puede ser que sí las digas. Así que mi consejo, aléjate de esas personas que tú sientes que te pueden ocasionar problemas Más en el sentido de que te saquen las palabras que no quieres decir. Y bueno, en el tema de la pareja sobre todo hay que evitar los desacuerdos. Siempre es mejor un buen arreglo que un buen pleito, Virgo. Así es de que hay que tomarnos esta semana las cosas con mucha calma. Piensa dos veces lo que le vas a decir a tu pareja y piensa si vale la pena que tengan un problema. En ocasiones pues ni vale la pena discutir, mis ángeles, porque hay cosas que pueden arreglar con dos palabras y se ahorran el estarse viendo feo y pensando, ay no, es que si le digo tal cosa me va a decir que no. No, mis ángeles, vamos a dialogar esta semana y vamos a ahorrar muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque los desacuerdos van a estar a la orden del día. Así es de que ya lo sabes, antes de discutir mejor platicamos y nos ahorramos una semana pesada. Y bueno, los solteros van a andar bastante tímidos, es decir, como que quieren invitar a alguien a salir pero pues no, no se animan porque luego que tal y les dicen que no, y no, ustedes no están preparados para que nadie me les diga que no. Ánimo, mis ángelitos, esta semana sí se van a sentir un poquito extraños, pero ya la próxima semana todo vuelve a la normalidad, aunque yo, mi sugerencia, mis ángelitos, es que no se queden con la duda porque fíjense que la energía de la semana va de eso para casi todos los signos, ¿eh? de que vayamos a estar pensando en invitar a alguien a salir pero no, luego que tal y nos dicen que no. No, mis ángelitos, adelante. Que miren que si me les dicen que no, pues ya no van a tener que estar pensando que hubiera pasado y si me les dicen que sí, pues van a tener una semana muy feliz porque el motivo de sus pasiones y alegrías, pues ya me les regaló una cita. Pero quedarse con la duda, pues no. En cuanto a amores nuevos, pues no, mis ángelitos, con los que ya traen por ahí alguna persona que les guste o que les caiga bien, lo más seguro es que me les digan que sí salen con ustedes y que pasen un momento agradable. Pero si se trata de nuevos amores, pues digamos que el que se les presente o la que se les presente la que no sea gorda va a estar fea, el que no esté muy chaparrito va a estar demasiado alto pero les van a poner un pero a todos porque esta semana van a estar bien exigentes los virgos. Pero nada me les impide salir a socializar con sus amistades, ya saben, cuidándonos la sana distancia con nuestro cubrebocas pero socializar vaya que va a ser muy bueno para Virgo esta semana porque también el encierro y el no platicar con nadie, etcétera, tampoco no es que nos haga mucho bien, ¿eh? Y yo creo que como les dije en el video, creo que fue en el de marzo, no me acuerdo bien ya como que ya es tiempo de que aprendamos a vivir con esto ya sabemos de qué se trata, ya sabemos cómo cuidarnos y hay que evitar, mis angelitos, por salud mental estar totalmente aislados aunque sea por teléfono, mis ángeles pero esta semana sí hay que tratar de socializar sí, sí, les estoy hablando a ustedes los solteros de Virgo porque eso de que se me queden por allá rezagados no está bueno eso a disfrutar de la vida, mis angelitos, con los cuidados pertinentes pero nada de quedarnos aislados esta semana la semana sí va a ser bastante buena tanto para casados como para solteros exigentes si van a andar, yo no digo que no pero de cualquier manera el distraerse un poquito me les puede ayudar muchísimo así que ánimo y bueno, en el tema de la salud pues que creen que ustedes también van a estar con eso de estar comiendo de más hay que tener mucho cuidado con esto y no, no te estoy regañando no solamente tú hay varios signos que se van a dedicar a comer esta semana y pues lamentablemente uno de esos signos es Virgo ¿por qué? porque vas a andar un poquito ansioso y cuando Virgo está ansioso pues le da por comer aparte de esto, el estrés que también es muy importante me les puede estar ocasionando fuertes dolores de cabeza así es de que hay que tratar de controlar el estrés para que no nos duela la cabeza y el asunto de la comida hay que controlar nuestra ansiedad y si yo sé que ustedes deben de estar pensando claro abuela, para ti es bien sencillo pues mis ángeles, vivo igual que ustedes de repente tengo mucha ansiedad de repente ando muy estresada pero el caminar, el buscar algún tipo de actividad que nos ayude a distraernos no va a estar nada mal si les gusta pintar, pinten si les gusta bailar, bailen busquen la manera de mantener esa mente ocupada mis ángeles, para que no estén pensando en comer esta semana y el asunto del estrés pues los dolores de cabeza no son agradables mis ángelitos estar dándole demasiadas vueltas a un problema no lo va a solucionar en la noche hay que dormir, hay que descansar y en la mañana pues vamos a seguir buscando las soluciones no dejamos de buscarlas pero tampoco nos la pasamos pensando en esas soluciones mis ángeles, hay que darnos un respiro porque de eso va a depender no solamente que estén de buen humor también que la ansiedad y el estrés no sea demasiado y si mis ángelitos, aunque no lo crean esta va a ser una buena semana pero hay que poner de nuestra parte también, eh hay que tratar de comer bien a nuestras horas y hay que alejarnos de la comida chatarra sobre todo del dulce acuérdense mis ángeles que cuando comemos cosas dulces nos van a saciar de momento pero al poco rato otra vez vamos a tener hambre y nos la vamos a pasar comiendo todo el día así es de que desde casa mis ángeles hay que hacer palitos de pepino palitos de zanahoria algún vegetal que nos mantenga masticando pero que no nos engorde demasiado fuera de esto su salud va a ser bastante buena mis ángelitos simplemente hay que cuidar la fatiga hay que comer a nuestras horas y hay que evitar comer en exceso y les auguro una buena semana en el tema del trabajo aquí vas a tener una semana agradable se te van a facilitar algunas cosas pero esto va a ser a condición de que no te desesperes tal vez el trabajo en equipo no se te dé del todo bien esta semana porque Virgo es muy bien hecho Virgo cuida los detalles no les gusta que se hagan las cosas salá y se va y es muy probable que los compañeros de trabajo incluyendo los jefes estén haciendo las cosas de una manera que no sea del todo satisfactoria para ti sin embargo Virgo te recuerdo que el trabajo por eso se llama trabajo hay que adaptarnos no solamente a los compañeros también a la manera de trabajar de nuestros jefes y haz las cosas como te digan que las tienes que hacer tú trabaja a tu manera si tú quieres pero no podemos obligar a los compañeros de trabajo a que trabajen de la misma manera que nosotros o que sean igualmente responsable que nosotros ellos puedes tener algunas molestias con tus compañeros precisamente porque tú quieras que se hagan las cosas bien y ellos no las estén haciendo del todo bien hay que ahorrarnos los problemas Virgo no te me desgastes tratando de hacerlos entender dedícate a tus cosas esta semana y vas a tener algunas sorpresas agradables por otro lado si te empeñas en querer que tus compañeros entiendan que hay que trabajar correctamente ahí sí te puede llevar sorpresas desagradables conclusión esta semana en tu trabajo dedícate tú a lo tuyo y deja que cada quien haga su trabajo como mejor le parezca por otro lado Virgo la perfección es lo tuyo pero como ya te comentaba no va a ser la perfección el fuerte de tus compañeros ni de tus jefes esta semana evita comprometerte con cosas en la que tengan que ver también algunos de tus compañeros para evitar que quedes mal si es alguna cosa en la que vayas a trabajar únicamente tú comprometete lo que quieras porque tú eres una garantía de que las cosas van a salir bien pero si en estos compromisos tienen que ver otros de tus compañeros ahí sí mejor ni te metas más vale decir no puedo a tener que decir oye discúlpame pensé que me iba a quedar bien y no me quedó bien así que ya lo sabes hay que cuidar la palabra que empeñamos en el trabajo esta semana y bueno para ti también podría ser una muy buena semana para que hagas relaciones profesionales así que si te invitan a tomarte un café para platicar de algún contrato de negocios o de algún nuevo empleo no digas que no escucha las ofertas que te tengan que hacer escucha las proposiciones que te quieran hacer y no digas que no antes de escucharlas porque esta semana también podría sentirte de repente un poquito desganado pero créeme que va a ser una semana de avance si tú quieres que así lo sea acuérdate que nosotros somos los que cambiamos todo lo que pasa a nuestro alrededor tú decides de buen humor trabajando para ti y deja que cada quien haga lo que mejor le parezca y verás como la semana ni la vas a sentir y bueno en casa con la familia con la pareja con los amigos bueno como te dije al inicio de este video es muy probable que si tengas algunos desacuerdos no solamente con tu pareja también con la familia mi consejo trata de no meterte en discusiones si hay desacuerdos pues simplemente sabes que tal vez tengas razón no te me metas en discusiones esta semana porque créeme que no va a haber manera de que hagas que todo el mundo piense como tú por el contrario vas a tener una semana en donde la mayoría de la gente de tu familia lo más seguro es que tenga puntos de vista muy diferentes a los tuyos y esto a ti vaya que si te puede llegar a molestar mejor media vuelta y nos vemos más tarde a que te me metas en problemas por otro lado esta semana también te va a tocar servir como mediador entre personas de tu familia que puede ser que se enojen o tengan discusiones fuertes no no eres el único de eso va la energía de la semana los desacuerdos familiares etcétera para que no creas que luego todo lo malo te lo cargo a ti no 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 esto va a estar repartidito entre los 12 signos a ti no es que te vaya a tocar muy fuerte pero si vas a estar dentro de los desacuerdos sobre todo porque esta semana no vas a andar tan condescendiente y vaya que tienes acostumbrada a la familia a que tú no discutes mucho precisamente para ahorrarte los malos ratos pero esta semana pues digamos que si podrías decirle cuatro frescas a cualquiera que se meta contigo vamos a evitar los conflictos virgo vamos a tratar de arreglar las cosas de la mejor manera y yo creo que lo mejor va a ser evitar cualquier tipo de problema o desacuerdo ya si te toca ser mediador o pues tratar de meter la paz entre dos personas pues adelante pero de preferencia vamos a evitar los pleitos y los conflictos no te me desgastes queriendo hacer que nadie piense como tú no te me desgastes queriendo explicarle a alguien algo porque esta semana nadie va a entender nada la gente va a entender únicamente sus intereses y lo que quiere escuchar pero si actúas de una manera inteligente no dándoles importancia verás como la semana ni la vas a sentir de malas pues si tal vez te pongas en algunos momentos pero tú eres muy inteligente y vas a encontrar la manera de salir bien librado fuera de esto los casados y los que tienen pareja acuérdense hay que evitar los desacuerdos hablando se entiende la gente pero bueno mis ángeles hasta aquí me quedo con ustedes yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video ya se la saben mis angelitos si les gustó el video me regalan un like si no están suscritos a mi canal se me suscriben aquí cada semana les jalo un poquito las orejas y bueno bendiciones mis ángeles que pasen una excelente semana y ya lo saben los quiere su abuela virtual muchas gracias por su tiempo conmigo